¡El Pazabro! ¿Cuál sería su verso preferido de estos seis versos que leí? El uno. Todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Amén, aleluya. Dicen el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Este canto lo escribí hace un tiempo. Yo lo que hago principalmente es rap, pero en una canción yo quise hacer algo diferente, quise decirle a Dios lo grande que es él, por todo lo que nos ha dado, como lo mencioné al principio. Y lo que les puedo mencionar es, si ponen la disco al principio, aunque tengan instrumentos que son tal vez de mala calidad, tal vez son de mala calidad, o no tenemos el equipo necesario, todos empezamos con Wendy Home. No tenemos nada, pero cuando metemos a Dios, algo pasa. Así es. Te amo tanto, que no puedo dejar de adorarte, dejar de cantarte. Es que no puedo estar, ni un segundo sin ti, mi cuerpo no soportaría estar lejos de ti. Te amo tanto, que no puedo dejar de adorarte. Dejar de cantarte. Te amo tanto, que no puedo dejar de adorarte. Dejar de cantarte. Te entrego mi corazón, quiero darte lo que soy, entregarte lo que tengo, porque para ti yo vivo, hacerte el mejor regalo. Con mis manos no he comprado, con detalles y bonito, todo bien elaborado. Que tú veas que tú veas que te amo y me esforcé, que mi interés solo eres tú, por eso me empeñé a que quedara bien hermoso, porque eres para mi Dios, porque tú me has demostrado que como tú no hay dos. Me has amado, me has amado, diste la vida por mi, y eso mismo es lo que haría si se tratara de que tú me conoces. Sabes que no estoy mintiendo, sabes que es algo muy grande, esto que estoy sintiendo, te amo y te lo quiero demostrar a través de lo que haga, te lo voy a enseñar. Mi corazón habla cuando abro la boca, felicidad es lo que tú me provocas tanto, que no puedo dejar de adorarte, dejar de cantarte, te amo tanto, que no puedo dejar de adorarte, dejar de cantarte. Quiero darte lo que soy, entregarte lo que tengo, porque para ti yo vivo, hacerte el mejor regalo, con mis manos no he comprado, con detalles y bonito, todo bien elaborado. Que tú veas que te amo y me esforcé, que mi interés solo eres tú, por eso me empeñé a que quedara bien hermoso, porque te amo y me esforcé, que mi interés solo eres tú, por eso me empeñé a que quedara bien hermoso.